Hola, hola, buenos días, tardes, noches, canal Exmormones. Aquí un domingo más estamos con otra entrevista y estoy súper contenta porque se ha sumado a esta serie de Conozca a los Exmormones otra chica valiente que nos habla desde Argentina, aunque ella es brasilera. Ahora mismo le voy a dar paso para que se presente y nos cuente su experiencia pero antes quiero deciros a todos que la podéis encontrar tanto en YouTube como en Facebook porque ella tiene un canal de YouTube así relativamente nuevo, tiene pocos meses de existencia yo la he encontrado ahí, también la he encontrado en las redes sociales y se llama Vera Yachki Ávila y tiene un perfil en Facebook que tiene la foto que pone basta de mentiras mormonas la podéis encontrar ahí, ella sube videos muy espontáneos nos cuenta su experiencia para este canal estamos haciendo un nuevo intento porque la anterior vez pues no, no hemos quedado muy contentas con la calidad de los videos a mí se me está dificultando mucho esto porque claro, hacemos las entrevistas mediante internet y claro, queremos ofrecer un contenido bueno así que bueno, ya me dejo de hablar tanto y ¿qué tal, Vera? ¿cómo estás? hola, Vania, buenas tardes aquí casi a las 4 de la tarde ajá y muy bien estamos aquí el día de hoy que bien, que bien y nada, pues bueno yo conozco tu historia pero sí que quiero que este canal que bueno, tiene más difusión y todo te conozca y conozca tu interesante experiencia en la iglesia y cuéntanos a ver cuándo te bautizaste cómo conociste la iglesia y todo muy bien bueno, yo como vamos a escuchar soy Vera soy brasileña hace 15 años que vivo en Argentina y a la iglesia la he conocido cuando tenía 17 años tenía una cuñada que era miembro de la iglesia y es miembro aún de la iglesia era inactiva y ella estaba casada con mi hermano a un año y medio y seguía inactiva y aconteció que pues decía un abuelo suyo y ella se puso emocionalmente bastante afectada y esto la movió a querer visitar a la iglesia por este tema porque estaba muy sensible y entonces me acuerdo que era un mes de marzo yo ahí estaba cumpliendo 17 años y en esta visita fue para mí fue bastante llamativa porque las las chicas jóvenes de la iglesia se me hicieron un círculo alrededor mío y empezaron a preguntar mi nombre y de dónde era yo porque era otra provincia no era la provincia que nací entonces tenía una tonada diferente y a esas les gustaban cómo hablaban y me preguntaban para decir palabras que sonaban distinta en mi estado en mi provincia y entonces aquello me llamó la atención aunque yo vi que era un ambiente y un nivel social muy diferente del mío no solamente económico pero por cómo se relacionaban cómo tenían facilidad de hablar conmigo y yo era muy tímida muy tímida no tenía un convivio social grande como ellas había trabajado mucho ya desde muy chica entonces no tenía una vida social como tenían ellas me sentía menor bastante no sé si era la intención de ellas pero siempre me sentía muy inferior por esta cuestión pero resulta que después de un algunos unos dos o tres meses yendo algunas veces no todos los del mundo a la iglesia los misioneros contactaron con nosotros y no nos abandonaron más desde el mes de marzo pero como mi hermano era si nos atraparon no nos soltaron más como ya es desesperado hoy lo sabemos bien cómo funciona son muy presionados para esto pero en aquella fecha me pareció que nos estaban dando atención y que estaba muy lindo como me preguntan cosas si se interesan por mí que yo era una persona que sí yo era una persona que tenía dificultad para relacionarme por ser muy tímida y también tenía de una historia familiar de una infancia muy complicada muy difícil entonces todo esto me llamó mucho la atención y obviamente nos atrapan aunque sepamos que es un ambiente diferente la capilla era muy diferente a lo que era la iglesia católica que yo estaba acostumbrada a ir pero por todas estas diferencias como que uno se va adaptando a toda la diferencia del monarmonismo con otras religiones me fui adaptando me fui adaptando porque me parecía interesante como me trataba y tardamos para recibir las charlas porque mi hermano viajaba mucho y estaban solo mujeres en una casa tardamos muchos meses o sea que de marzo de la primera visita a la iglesia hasta el día de mi bautismo que fue el 3 de noviembre de 1991 tardaron varios meses tardaron varios meses pero finalmente cuando ya me bauticei en realidad yo no estaba buscando me gusta comentar esto porque es cierto pero yo no era una persona que estaba buscando religión me sentía católica no practicaba pero me sentía católica mi familia toda era de ya de cultura católica de toda la vida pensamiento católico y de repente me veía como que muy rara aceptando otra iglesia era como que yo estuviera abandonando mi familia me sentía así literalmente abandonando mi bautismo católico mi abuela que la quería mi abuela materna entonces me sentí un poco así como que no me puedo bautizar yo soy bautizada hasta le comenté a los misioneros yo soy católica y yo me bauticé en la iglesia católica entonces me explicaron que el bautismo no valía que no tenía valor que no era no me iba a llevar a volver a vivir con Dios y que yo necesitaba bautizarme en la iglesia de Jesucristo en la iglesia mormón bueno en este momento me pareció así muy raro pero como yo estaba yendo en una en una ola en un yendo ahí junto con mi hermana y mi cuñada no era que yo decidía las cosas yo fui medio que junto con el como se dice como se puede decir eras el combo en un paquete entero las dos por uno digamos claro estaba siendo llevado en aquella ola que estaba ahí en la casa donde yo estaba viviendo con mi hermana mayor resulta que me bauticé antes de mi bautismo para aquella pregunta aquella invitación que los misioneros hacen y que yo también lo hice porque fui misionera también para saber que el bautismo era algo que yo debería hacer me preguntaron que ore que mediten sobre unas dos o tres páginas del libro de morón nada más no había aprendido nada de la doctrina nada de lo que era la iglesia allá en Estados Unidos ni que tenía pero con dos o tres páginas del libro de morón y del libro de mormón con esto era suficiente y yo tendría que sentir que la iglesia era verdadera solo con la gente de estas páginas y a través del sentimiento que yo iba a tener en aquella época me pareció natural porque yo no tenía idea de todo lo que era la iglesia tampoco tenía no tenía los medios para buscar información y tampoco iba a tener idea de cómo era yo muy tímida no iba a tener ni idea de salir a buscar saber qué era la iglesia simplemente yo era muy inocente también se podría decir porque todo lo que me decían yo creía yo pensaba que todos sabían mucho más que yo entonces no cuestioné nada por él y como sentí me sentí bien como él desesperado ya que todo se sienta bien ¿quién se va a sentir mal leyendo unas pocas palabras bonitas que habla de Dios que habla de Dios supuestamente quién se va a sentir mal entonces no me sentí mal obviamente y con esto para ellos era una respuesta de Dios que hoy piensa que jamás podría ser de esta forma uno no puede saber que algo es verdadero sin conocer solamente por un sentimiento exactamente que los sentimientos nos engañan muchas veces incluso el ardor en el pecho el ardor el calorcito en el pecho esa es ni siquiera tampoco es un sentimiento es una sensación física no pero es una sensación física es signo de fiebre o de que tienes un grano o tienes algo en el pecho es que si lo razonamos y pensamos que es un ardor en el pecho literal que es un ardor en el pecho que alguien te da un golpe o algo ¿no? porque no se puede traducir a un lenguaje emocional eso no de verdad yo he sentido exactamente lo mismo escuchando la historia de vida de otra persona que yo no sé si era verdad yo he sentido lo mismo mirando una película de vida porque me hace llorar me hace sentir emoción también me duele el pecho me siento me emociona en el corazón tan cool y este sentimiento no significa que sea verdad solamente que te sentiste bien que te llegó te tocó el corazón pero de ahí aceptar va a ser otra cosa claro y tampoco puede ser alguien puede aceptar hoy yo entiendo que no podría aceptar el bautismo en una religión teniendo cero conocimiento de lo que es esta organización hoy conociendo la iglesia tal como lo conozco creo que es muy poco el conocimiento que tenemos todos de la iglesia porque eso no se deja conocer eso no da a conocer todo lo que es porque hace muchos negocios que no lo divulgan no lo dicen o sea que cero conocimiento tenía yo en 1991 no existía internet no existían los celulares móviles o sea que no no podríamos contactar con otras personas que habían tenido alguna experiencia quizás mala con el mormonismo yo no he conocido nadie que haya descubierto alguna cosa que no era verdad o sea llegó que es una situación igual que millones de otras personas sin conocimiento solamente teniendo un sentimiento bueno y nadie te habló nadie te habló perdona de alguna cosa negativa de la iglesia por ejemplo los testigos de Jehová suelen hay una competencia ¿no? y suelen hablarte de eso no no escuchaste nada negativo de otras religiones por ejemplo que hablaban del mormonismo no esto era una cosa conmigo yo conocía solamente la iglesia católica de ir a los domingos y después no practiqué más el catolicismo pero me sentí católica pero nunca había entrado en otra iglesia nunca había conocido que es como que fuera activa en otra religión yo no tenía mucho contacto social con mucha gente no era solamente en el colegio y en algún lugar que yo trabajaba pero nunca he conocido a nadie de otra religión que me pudiera decir mira investigar primero buscar saber porque en aquella época ya hoy sabiendo que en la época que no pensé ya había metas mormones en Estados Unidos con grupos muy bien organizados pero como no había medios no había redes sociales uno no podía saber pero quizás alguna otra persona de otra religión que no fuera el catolicismo ni el mormonismo me podría haber alertado conocí un poco más de vamos a saber hablar con alguien que quizás no le fue muy feliz allá adentro no sí sí tampoco la iglesia la iglesia no nos va a direccionar para esto nos va a decir como dicho lo hizo siempre en mi vida en mis 28 años de miembro nunca me ha alentado a investigar a buscar saber la historia de la supuesta restauración claro nunca he buscado de la iglesia no anima a nadie a buscar información sobre sus comienzos sí sí o si no te da la información te proporciona la información que tiene y es toda sesgada y está toda acomodada y edulcorada no pero bueno Vera cómo fue tu estadía en la iglesia ya de miembro te adaptaste qué experiencias tuviste bueno me quedé por el por cómo fue mi entrada en la iglesia porque no estaba buscando y tampoco me sentía no me sentía muy parte de aquel grupo por sentirme diferente por haberme bautizado ya con 17 años como la mayoría de los miembros que yo conocí ahí de las chicas que eran con quien yo tenía contacto que habían nacido en la iglesia o sea yo no me sentía parte del grupo porque sentía que estaba en un nivel inferior por haberme bautizado grande y también por no tener familia mi familia ya dentro por no tener mi mamá y mi papá se juzga mucho a las chicas principalmente las mujeres no los varones a las mujeres que se bautizan ya de adolescentes o jóvenes o grandes que no tuvieron que no tuvieron una infancia dentro de la iglesia se las trata diferente y yo siempre sentí este trato distinto siempre elogiaba mucho a las jóvenes de mi barrio la gente la forma la forma como había estaba de acuerdo con todo pero no era esta joven preciosa por los comentarios de los líderes por no haber nacido ahí por no tener mi mamá y mi papá ahí adentro entonces siempre me sentí muy aparte muy muy no parte del grupo aunque ya enseguida tuve que decir que yo sentí que la iglesia era verdadera porque esto te deja mucho más lejos de todos y vos te querés sentir parte de aquel grupo entonces tenés que porque no sé porque no siento yo tengo que sentir que esto es verdad y leía el libro de mormón y leía aquellos libretos de para la juventud que era de mi época leía todo esto y buscaba sentir todo porque si yo no siento esto y no lo digo no voy a ser nunca igual que ella no voy a ser parte del grupo y hasta por un cierto de un cierto modo yo buscaba convencer de mi misma de que sentía aunque en el fondo no sentía que era verdad que José Smith había visto realmente a Dios y que Jesucristo y que un ángel me había parecido todo me llamaba muy raro pero yo me obligaba a mi misma a creer que yo sentía que aquello era cierto autoconvencimiento pero vos tenés que sentir vos tenés que saber que esto es verdad era una presión interna mía y hoy yo entiendo que esto era el tal el tan conocido control tal que no me obligaron simplemente hicieron con que yo misma me tuviera el deseo de sentir que todo tiene la verdad y pasó y pasó muchos años pasé muchos años en la iglesia pasé 28 años en la iglesia hice una misión porque sentí que esto este es un punto que yo quiero comentar la misión no es obligación para las mujeres y tampoco yo me sentía muy apta para la misión pero escuchaba muchas de las bendiciones de quien sirve una misión escuchaba que ibas a tener un testimonio fuerte que ibas a ser una fortaleza para tu familia que ibas a construir una familia dentro de la iglesia y esta familia iba a ser feliz y eterna con esta razón o con estos motivos yo sentí que debería ser una misión que yo debería cumplir con una misión y también porque nos ponían mucho nos lo hacían me inculcaban mucho de que una vez que vos conociste la iglesia tenéis que pasar este conocimiento a otros tenéis que avisar a otros de que hay una iglesia verdadera en la tierra que llena un tanto con esta idea de que tenéis que decir a todo el mundo abrir la boca como decían a mí y decir a todo el mundo que hay una iglesia verdadera en la tierra que es una iglesia mormón entonces por esta razón y también pensando en mi futuro en las bendiciones que yo podría recibir de Dios yo fui a ser una misionera y de verdad cumplí rigurosamente como aprendí que debería ser siendo un robot totalmente porque yo no decía las cosas que yo sentía ni que yo pensaba yo decía todo tal como había aprendido en el CCM y sobre esto también estaba pensando justo en este fin de semana estaba pensando si nosotros tenemos un cerebro perfecto una capacidad de pensar y razonar perfecta porque necesitamos adoptar para nosotros las ideas de otras personas sobre Dios y Jesucristo porque no podemos nosotros mismos entender sobre esto porque tenemos tantos manuales en la iglesia para interpretar la Biblia no es que Dios nos dijo que podíamos leer y aprender de Jesús Jesucristo mismo había dicho que debemos aprender de Él como sea y nosotros tenemos un ambiente tan brillante y tan perfecto para pensar pero por otro lado tenemos tantos manuales para interpretar lo que dijo Dios entonces es señal de que nuestra mente no tiene que funcionar en la iglesia no tenemos que poner nuestro cerebro para funcionar tenemos que abrir nuestros oídos escuchar todo lo que nos dicen los líderes y autoridades de la iglesia y adoptar como verdad no tenemos que pensar como nos pagan y nos preparan para pensar exacto no tenemos que pensar en nada la iglesia ya pensó todo por nosotros ya pensó quien es Dios nosotros no tenemos que pensar si Dios tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo la iglesia ya lo pensó y ya nos dio la idea no tenemos ni siquiera que cuestionarnos solamente a total Dios tiene un cuerpo Jesucristo tiene un cuerpo y es todo de aquella forma entonces así fue mi tiempo en la iglesia también después que me casé eso te iba a decir creciste te hiciste adulta te enamoraste claro yo terminé la misión cuatro años después conocí a mi esposo que me enseñó lo que me enseñó la iglesia casé con un hombre que no era del convenio que no me iba a llevar al altar del templo y esto me trajo muchas dificultades en la iglesia cosas que yo no tenía idea antes cuando era soltera eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar como te te hacían sentir por esta causa también y si te insistían para que tu marido se bautice y de que manera bueno primeramente una discriminación muy grande porque mi esposo no era miembro de la iglesia muy grande tenía mucha diferencia con mis hijos en la primaria les tenía mucha diferencia siempre nos trataban no con este cuidado como tratan los hijos de una familia que es completa en la iglesia siempre trataban a mis hijos diferente aunque mis hijos eran unas todos elogiaban y ellos eran se comportaban muy bien sabían los artículos de fe memorizados todos sabían leían las escrituras yo las tenía ahí haciendo todas y aún así teníamos un tratamiento diferente de otros las actividades siempre nos trataban diferente y a mi esposo cada obispo que llegaba nuevo tenía su tiempo de insistir con mi esposo después veía que él no quería y nos abandonaban pero cada vez que cambiaba de obispo en mi barrio este nuevo obispo ¿cómo puede ser que el marido deja un aliento de la iglesia? yo lo voy a bautizar pienso que eso está pensando en su mente ¿no? yo voy voy a ser el que yo voy a ser el que voy a bautizar al marido de vera vale pero y en el caso de tus hijos quiero preguntarte esto porque también me hace recordar a mi caso ¿no? tú los bautizaste en la iglesia fueron miembros y qué significó eso en la relación con tu esposo bueno mi esposo siempre dejaba en claro que nos iba a aposar en todo porque él sabía que se tenía la religión muy incorporada y así que nos iba a aposar en todo lo que necesitaba para ir a la iglesia los chicos con sus camisas blancas corbatas él nunca iba a oponerse a esto pero que él nunca se iba a bautizar porque él sentía que estaba y no era bueno siempre me lo decía así de esa forma es que es idéntico es idéntica a mi historia es idéntica vamos y él compraba hasta compraba las corbatas pero no pensando en la iglesia yo pienso que porque él era muy feliz de tener estos dos baroncitos quería ver los vestidos de traje con camisa blanca le gustaba ver los vestidos con ropa de pino pero creo que era por esto nada más no era porque tenía quería que él no estaba de acuerdo con nada de la iglesia todo lo que yo explicaba de la iglesia él no estaba de acuerdo pero nunca se opuso nunca pudo opuso como dicen acá en Argentina palos en la rueda nunca nunca puso ningún impedimento para que iba tanto de la iglesia igual igual que mi caso él se sentía él sentía una presión enorme de los obispos para que él se bautizara después que salimos de la iglesia mis hijos mi hijo mayor principalmente que entiende muchas cosas tiene una mente así muy abierta para entender las cosas y es tan chico pero él decía mamá queriendo que papá se bautizara por causa del diezmo y realmente el barrio que yo pertenecía por un poco más de diez años que fuimos miembros de este mismo barrio es un barrio muy humilde muy de gente de muy bajos recursos y mi marido por tener un trabajo trabaja en una fuerza armada del país él tiene un sueldo y este sueldo creo que llamaba mucho la atención de los líderes de la iglesia creo que no solamente para tenerlo ahí trabajando gratis como todos los otros miembros pero también ellos que estaban interesados en el diezmo de mi esposa todo esto ya estamos hablando en argentina o sea tú te bautizaste en brasil y viviste un tiempo de miembro hasta que te fuiste a la misión en brasil y luego te fuiste a argentina claro yo me bauticé en 1991 y en 99 fui a la misión hasta el final de 2000 y después en 2004 me vine a argentina y conociste a tu esposo conociste a tu esposo en brasil o en argentina yo conocí a mi esposo por unas redes sociales ay que bonito conocí a mi esposo porque quería era ya era yo tenía ya más de 20 años casi 30 años y trabajaba tenía mi dinero y había comprado todo y también había comprado una computadora y una sobrina y una sobrina mía que es la única sobrina que tengo en la iglesia que hoy es casada con un ex misionero y mi hija está ya en la iglesia ella dijo tía ¿por qué no entraste en algún lugar en alguna página para conocer gente de otro país? claro y yo entré y entré en la argentina porque pensé que tiene que ser un lugar cerca y que abre un idioma que yo pueda aprender no voy a aprender un inglés ni un chino ni un no sé otro idioma entonces entré en páginas de argentina y ahí fue donde conocí a mi esposo qué bonito bueno hace 15 años que somos casadas y pero ella nunca le casó él ya mira para estar bien claro él cuando antes que yo me viniera para casarnos él ya había dicho ojo que yo no voy a entrar a esta iglesia él ya conocía la iglesia él ya conocía ya había tenido vecinas de donde vivía él que eran de la iglesia entonces ojo yo a esta iglesia no voy a entrar que voy a apoyar en todo pero no voy a entrar entonces yo nunca tuve aquella ilusión siempre quise pero yo sabía que él me había verdad de verdad que nunca iba a aceptar hoy yo agradezco vaya hombre hombre y tanto que más sería si él hubiese aceptado sí hoy no podríamos estar afuera de la iglesia que quizás estaríamos allá todavía siempre es claro exacto sí 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 tal cual sí es muy parecido muy 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 parecido a mi historia muchísimo sí así que bueno y y bueno estuviste en tu estadía de la iglesia ya tus hijos eran pequeñitos y todo y bueno que tuviste alguna experiencia así de alguna manera que te hizo parar las orejas o motivarte a investigar algo cuéntanos sí bueno mis hijos nacieron conmigo siempre en la iglesia nacieron en una semana y dos semanas después del primer domingo del mes recibían su bendición en la iglesia tal cual es que nuestra vida sí 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 el mismo proceso sí entonces mis hijos crecieron en la primaria siempre vi diferencia en el tratamiento porque trataban con mucho más atención y cuidado a los hijos de familias enteras en la iglesia a mis hijos si querían buscar una quinta pata al gato lo buscaban en ellos aunque yo era muy estricta con la enseñanza de ellos y con la educación esos eran chicos que no se levantaban en la sacramental nunca caminaron por el pasillo en la primaria yo les decía teniendo que sentarse y contestar a las preguntas y aprender y si decían cantar cantar los tenían muy así eran muy obedientes en la iglesia pero siempre buscaban alguna cosa a veces los dos sentados juntos en la primaria charlaban porque son hermanos y la vida de la primaria una vez lo agarro al más chiquito lo agarro de los brazos y lo sentó en otra silla hasta el hijo más grande se enojó mucho y vino muy triste a la muy enojado la sacramental y yo no sabía y yo no sabía por qué él estaba así cuando terminó la sacramental y me contó sabe que me hervió la sangre porque dijo mamá Juan quería hablar conmigo y ella lo agarró de los bracitos y lo levantó de la silla y lo sentó en otro lado en otra silla de los brazos ni siquiera le dije le dijo sentate allá lo agarró y lo plantó en otra silla y se le vi la sangre fue uno de los primeros problemas que yo tuve en la iglesia porque yo nunca había ido a reclamar de nada y ahí fue cuando y ellos esos eran chiquititos claro pero me imagino que bueno dices la iglesia igual sigue siendo perfecta pero claro los que fallan somos nosotros ¿no? es la disculpa clásica de siempre ellos jamás me harían con un hijo de un líder o de una familia que está completa en la iglesia jamás lo hicieron conmigo porque no tenía ni marido y adentro y ellos esto lo puedo tratar como yo quiera ¿no? aunque eran muy obedientes y eran un ejemplo en la primaria de mis hijos pero bueno estas cosas pasaban también pasó que cuando mi hijo más grande fue a un segundo campamento de él de estos campamentos que hacen de convención la EFI antes era la EFI sí claro yo a mí me cobraron un valor y cuando yo por curiosidad fui a comentar con otra persona todas las otras mamás habían pagado la mitad del valor ellas habían pagado mil pesos y yo pagué dos mil doscientos pesos argentinos por un campamento de mi hijo pagué el doble más que el doble solamente porque no pagaba diezmo porque mi marido no era miembro aunque yo pagaba todos los meses ofrenda de ayuda este dinero también desaparecía mi ofrenda de ayuno porque nunca recibí un comprobante nunca me llamaron para ajuste anual del diezmo cuando finalmente me llamaron para un ajuste fue el último cuando cambió de obispo y ahí ya fueron los últimos meses míos en la iglesia fue cuando me empecé a dar cuenta porque pagaba siempre mi ofrenda de ayuno siempre siempre la pagué y desde que me empecé nunca más había trabajado por eso no paraba el diezmo pero cuando mi obispo el que cambió por último me llamó para ajuste y yo dije wow nunca me habían llamado pero hermana también tiene que llamar por el ofrenda de ayuno pero pensé que no era obligación y él cuando pagué mi primer ofrenda de ayuno con este nuevo obispo pagué un domingo y en un martes recibo un correo electrónico de la iglesia y hasta le fui a hablar ¿por qué me mandaron un correo? yo nunca había recibido un correo y él dijo pero es así que funciona entonces ¿para dónde fue mis otras ofrendas? yo nunca había recibido un correo por eso he entrado en mi cuenta para ver dónde están mis otras ofrendas mis otras donaciones donde están reflejadas él se puso muy mal él se puso muy mal él dijo cuidado hermana porque esto es una una grave denuncia este caso parece comunión de un obispo él dijo y bueno así quedó sufriendo de ayuno volaron desaparecieron nunca había recibido un comprobante de la iglesia por eso cuando empecé a recibir por este nuevo obispo fue el último cuando me preguntaste usted me ha preguntado de cómo ha sido para que yo me dé cuenta ¿no? de que la iglesia no era lo que decía ser empecé a notar en los últimos tiempos que pasaban cosas que iban que contrariaban la idea de que los libres son inspirados me había pasado un problema de un comentario que yo hice en una publicación de fe de una otra hermana de la iglesia y ellos me vinieron a llamar para hablar sobre mi comentario pensando que yo hablaba de la esposa del obispo y yo dije o sea eso en redes sociales estando todavía de miembro ¿no? claro claro esto fue en 2014 recién habíamos cambiado de obispo yo ni siquiera sabía cómo se llamaba la nueva esposa del obispo nuevo porque vinieron de otro barrio vinieron justamente para esto para ser obispo no es que vivían ahí ya también es otra cosa que me llamó mucha la atención resulta que pasó con este problema que yo hice un comentario y el obispo era primo del presidente de la estaca y él llamó al presidente de la estaca el comentario mío fue en el febrero en mi jueves y el domingo estaba el presidente de la estaca en mi barrio para entrevistarme fue tan duro conmigo el obispo y el presidente de la estaca fueron tan duros me amenazaron con acción disciplinar que yo lloré ahí adentro yo nunca había pasado con algo así y empecé a llorar y me puse muy nerviosa y yo dije yo jamás porque ellos me dijeron estás hablando de las mujeres del obispo porque yo dije que una cochera hasta los tobillos no era prueba de que era una buena persona tampoco iba a engañar a Dios con una cochera larga nadie puede engañar a Dios claro que Dios nos engañe pero no estabas especificando claro ellos se dieron por aludidos un miembro puso un comentario de algo que le había pasado entonces yo solamente puse no nombré el nombre de la iglesia no dije nombre de nadie solo dije bueno por una cochera hasta los pies no piense que puede engañar a Dios nada más y como la esposa del obispo usaba pochera hasta arrastrando el piso pensaron que yo hablaba de ella y yo pensé pero si ellos son inspirados tienen el manto para guiarlas ¿cómo van a sospechar que estoy hablando de la esposa de ella? por favor aparte yo no tenía ninguno de ellos de mi fe alguien le dio y alguien fue y le dijo al obispo entonces me empezó a llamar la atención también otra cosa muy puntual que me llamó mucho la atención que el obispo era de otro barrio no era obispo él estaba desempleado vivía en otro barrio tenía una nena chiquita y quedó desempleado su primo lo trae a nuestro barrio alquila departamentos porque aquí en Argentina es difícil no encontrar departamentos y alquilar que piden dos o tres meses de depósitos difíciles y él vino a nuestro barrio con departamento alquilado con todo y empezó a trabajar en un servicio de mantenimiento de capillas en la iglesia y fue para ser nuestro obispo porque el obispo anterior estaba como ocho años ahí lo tenía que sacarse así y yo pensé ¿y dónde estaba la inspiración? ¿sabes que no había otra persona de mi lugar de capacitada? o porque justo el primo de él justo estaba desempleando y vino y encontró todo tan rápido ¡qué casualidad! madre mía mucha casualidad mucha casualidad y este nuestro nuevo obispo era muy humilde de una familia muy humilde y cuando terminó su llamado de obispo en 2018 quedó justo cuatro años de julio de 2014 a julio de 2018 anuncian que va a cambiar de obispo porque aquel obispo se había comprado una casa en otro barrio en otra estaca se iba a tener que ir de nuestra barrio de nuestra estaca y yo pensé todo tan raro yo no quiero juzgar pero una persona pero hay cosas que no encajan lógicamente no encajan que una persona que no tenga donde no tenía donde vivir para el desempleado como que cuatro años después compro una casa la familia de él más humilde que él más pobre que él entonces todo esto me empezó a llamar la atención ¿no? empecé a enterarme de problemas con dinero en varias partes en la estaca nuestra empezó a tener un montón de problemas creo que la estaca de mi aquí en Argentina es una de las más tóxicas que hay yo nunca había participado de una unidad de una estaca de un barrio tan tóxicos como era el ambiente donde yo estaba yo estaba acostumbrada aquí misma en Argentina pero en otra parte en un barrio donde la gente era amiga donde había una hermandad también en Brasil estaba acostumbrada de que la gente yo no estaba enterada por ahí pasaban problemas pero yo como era soltera no me enteraba mucho pensaba que todo era perfecto todo era lindo y acá casada con hijos me fui mezclando en este mundo mamón de verdad en las familias y ahí empecé a notar las cosas rarísimas que acontecen como injusticias como falta de inspiración de lo visto para saber llamaba una persona le daba recomendación para el templo a una persona que estaba haciendo todo mal y yo pensé ¿y dónde está el humano Pedro Viz? fue ahí cuando aconteció esto que yo resolví buscar en internet yo ni sabía que en YouTube había canales no sabía ni nada de los ex-mormones hasta tenía una visión mala eso eso te iba a preguntar ¿qué visión tenías dentro? ¿qué pensabas de nosotros? mira yo siempre lo poco que escuchaba de las manifestaciones de ex-mormones que me decían que allá en mi idiota acontecía mucho por la ocasión de las conferencias escuchaba y en mi mente eran gente que había sido desconvulgada de la iglesia gente que había tenido problemas con la iglesia gente que salió muy enojada con la iglesia porque habían cometido errores pensaba esto de los ex-mormones claro que estaban ah claro hablan más de la iglesia porque salieron de una situación complicada de la iglesia nunca jamás podía pensar que eran personas que abrieron los ojos y dieron la verdad sobre la iglesia y que ahora quieren hablar a todas las personas alentar sobre lo que es la iglesia verdaderamente y eso por primera vez busqué en google ni siquiera busqué en youtube busqué en google las autoridades de la iglesia y que esto daba más de 120 mil dólares me dio una mezcla yo no sé decir una mezcla de bronca con rabia con decepción con desilusión con todo mezclado yo no sabía qué pensar es como que se me hubiese tirado la alfombra debajo de mis pies de doble me caí en la nada es el baldazo de agua fría claro porque yo cuando me botecé era la frase quien más ha escuchado era que la iglesia tiene un clero no remunerada exacto y eso es lo que más promulga uno ¿no? que ellos lo hacen todo por sacrificio y todo y bueno claro no hay nada peor que darse cuenta aparte de que le han mentido a uno de que han hecho que uno difunda una mentira eso es lo que duele muchísimo ajá yo con esto ya fue motivo para que yo piense mi primer pensamiento fue esto esta iglesia no es verdadera lógico por esto porque me ha mentido en una cosa muy grave muy importante sí 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 un líder cobra un cuento y me dice me decían que no cobraban entonces es para donde van dinero de los mismos para esto y si me mentieron en esto me pueden mentir en otras cosas y empecé a ver este video me direccionó para otros videos que en YouTube te va ofreciendo videos del mismo asunto y empecé a ver videos donde mostraba como fue hecha la supuesta traducción del libro de mormón eso también fue en otro tema que me mató es que eso eso es el pilar de la iglesia esos son los pilares fundamentales de la fe porque nadie o sea ningún misionero si te dicen no luego lo del clero no remunerado etcétera etcétera pero la base de la iglesia está fundamentada en José Smith como persona y en el libro de mormón ¿no? que es la obra de José Smith y en la autoridad actual claro pero ese es el origen y te han dado una versión del origen entonces cuando encuentras el origen real si eso la base los pilares los cimientos se caen ya todo ya todo se cae todo 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 o sea que sueldos o sea ya lo demás vamos si el libro de mormón no tiene ese origen y José Smith no es como y quien dijo ser ya lo demás lo demás es que vamos se cae yo yo me acuerdo que luego después del video que me hablaba de los sueldos de las autoridades que no son solo las autoridades hay muchos líderes que no son que no están allá en Estados Unidos como presidentes de misión como presidentes del sistema educacional de la iglesia todos cobran un sueldo cuando uno ni idea tenía de que ellos cobraban un sueldo uno pensaba que hacían un trabajo para la obra de Dios como se dice en Amón para ganar un sueldo y vivir de aquello creo que el asunto siguiente que yo aprendí en aquella época y que me agarró una desesperación fue la poligamia de José Smith fue otra cosa como que me tiró abajo cuando esto cuando yo aprendí esto yo pensé listo esta iglesia no es verdadera y yo no estaba buscando eso yo estaba buscando de los líderes no más pensaba que eso cobraba un sueldo porque había visto cosas raras en la iglesia pero tampoco esto me haría dejar de ir a la iglesia porque yo pienso que si los líderes actuales están haciendo todo mal las cosas por lo menos la restauración si hubiese sido verdadera la iglesia sería esta exacto ahí me voy a los cimientos claro a los cimientos José Smith dio a Dios y si recibió las plantas de oro y tradujo y tenemos el libro de Banjo esto esta es la base de la iglesia verdadera pero cuando yo descubrí las plantas nunca hubo un testigo que hubiese visto con los ojos físicos a las plantas cuando me interesa y ellos cuando eran muy presionados para decir si vieron como eran las plantas dijeron José Smith nos enseñó que habíamos visto con los ojos espirituales siempre estaban cubiertas con una tela con un paño o dentro de una caja agarrábamos la caja y estaba pesada pero no la podíamos abrir porque dijo que seríamos destruidos si la viéramos cuando yo vi que nadie había visto de hecho las plantas yo pensé entonces porque entonces no son testigos los otros testigos no son testigos y se retractan se retractan y luego vuelven a testificar entonces donde está la credibilidad de esos testimonios claro pero también es importante entender que el que afirmó cuando estaba en los últimos momentos de vida que era verdad lo que había visto fue Oliver Caudre pero él lo afirmó en una situación muy complicada claro él había quedado solo y estaba por morir solo obvio mal no tenía condiciones económicas y la iglesia lo llamó a que venga a ayudar y que le iban a dar una mano exacto fue ahí donde le afirmó no es que él de la nada dijo no eso nunca voy a llegar al cliente realmente necesito que regrese en sus últimos días de vida sí, sí eso es un chantaje sí, sí, sí es un chantaje un soborno es una coerción obviamente sí, sí y bueno el boom ¿qué pasó? cuando luego después de este ataque de ira que a todos nos viene al descubrir algo a los que nos vamos de la iglesia por estos motivos de abrir los ojos ¿no? ¿qué pasó? ¿dejaste de asistir? ¿o fuiste y dijiste algo? ¿cómo te fuiste? ¿cómo fue tu salida de la iglesia? yo siempre soy muy leal a lo que yo pienso y siento cuando yo sentí y pensaba que la iglesia era verdadera aunque a muchas cosas no me gustaban aunque a veces era maltratada mi hijo era maltratado nunca dejé de ir porque pensaba este es el camino le comentaba todas las veces que veníamos enojados a casa le comentaba a mis hijos chicos tenemos que soportar por Dios porque estamos en el camino cierto ay que triste es hoy recordar esto que les tenía que decir que soporten todo porque estábamos en el camino correcto que aquellos eran defectos de personas no eran de la iglesia bueno yo siempre fui muy leal a lo que yo pensaba ese día cuando yo descubrí que estas de estas cosas de la iglesia yo también actué con lealtad a mí misma yo dije ahí no voy más ahí no puedes estar más y esto fue todo en un mes en abril del año pasado yo empecé a respirar en la mitad del mes y en la mitad del mes de mayo que ahora cumplió un año yo yo fui el 12 de mayo de este mes cumplió un año que yo fui por la última vez y esta noche estábamos recordando con mis hijos que mi marido decidió ir en los últimos domingos conmigo el año pasado porque él sentía que me estaba maltratando mucho y él dijo voy a acompañar para que no les hagan daño ya mirá mirá no mi marido llegó al colmo de acompañarme para que no me maltrate entonces cuando yo ya le había dicho que iba a ir solo para avisar que no iba más él me acompañó este domingo también él tenía miedo de que me hicieran daño incluso cuando fui para entregar la carta las cartas de resignación él también me acompañó no quería que yo fuera sola él tenía miedo de que me hicieran algo yo dije que me conociera y bueno después de hecho me pasó que te voy a contar pero él tenía miedo con razón resulta que cuando yo sentí que no era la verdad que yo estaba en un total engaño fui a la iglesia solamente para comentar que yo tenía un llamamiento mira que mi respeto por mi por la función que yo tenía y también por una que eras la última tu último llamamiento cual fue yo era por años en este mismo barrio fui maestra de los miembros antiguos de la escuela dominical por mucho tiempo muchos años en el mismo barrio me cambiaron la vez me llevaron a la primaria después me volvieron me entregué porque les gustaban como yo daba la clase yo estudiaba muchísimo las clases entonces era una maestra que me dedicaba demasiado y les gustaba entonces me quedé muchos años ahí y yo tenía responsabilidad con mi llamamiento entonces pensé antes de salir para que no hable más de mí yo voy a hacer como corresponde voy a hablar que no voy más y que busquen otra maestra y yo fui y le dije al presidente de la escuela dominical y yo no iba más y de la iglesia y yo había descubierto cosas de la iglesia que me hacían creer que la iglesia era falsa y dije acá no vengo más él se reasustó pero y bueno y le dije es el último domingo que vengo me senté la sacramental asistimos la sacramental mis hijos y mi marido y antes de terminar la sacramental cuando terminan la sacramental antes que vayan todos a cada uno a su clase a tener las clases nos vamos a la casa yo acá no me quedo más porque ya había hablado con el presidente de la escuela dominical y resulta que salimos de la escuela de la sacramental y nos vamos a la casa y nunca más nunca más solamente me encontré con el obispo para entregar las cartas de reclamación y él me preguntó ah una cosa interesante él me dijo hermana ¿qué es lo que no te ha descubierto que no te ha gustado de la iglesia? y yo le dije ¿quiere que te diga una de esas? la poligamia de José Smith y me dijo ah no pero la poligamia todos saben que José Smith tuvo más esposas todos saben me enseñaron cuando me botecé y aparte él dijo no pero están en los libros y yo le dije yo nunca aprendí de esto en un instituto nunca aprendí de esto en una clase de la iglesia aparte le dije así y las chicas menores ¿para qué eran? y las mujeres que ya eran casadas ¿para qué eran? y él ah bueno dejemos esto pero te das cuenta que él sabía nunca me voy a olvidar de la cara de este es que son unas caras que son un poema realmente sí ah cuando dime cuestión de las chicas de 14 y 15 años y esto ya no es más poliandria es un abuso sí exacto y también de las mujeres que ya eran casadas con marido la poliandria sí bueno hermana bueno entonces vamos a firmar así me cortó sí 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 no quiero problemas no quiero problemas váyase váyase yo creo que él sabe de todas las cosas sí 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 entonces él no es de estos obispos hay muchos obispos que no tienen ni idea de estas cosas sí 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 pero este obispo ya es la segunda o segunda generación la tercera generación de la iglesia él tiene él tiene familiares viviendo en Salt Lake él tiene parientes que fueron 70 entonces él no es un ignorante no es un obispo que fue llamado ya que trabaja como un esclavo y que no sabe de nada él no sabe de muchas cosas resulta que resulta que nuestra salida también fue muy tranquila porque mi mi obispo después de unos días que le había entregado la carta de reasignación con nuestro número de miembro de mis hijos y él dijo hermana esto no porque lo fui a cuestionar que estaba tardando mucho ya había pasado un mes y él dijo no es que la iglesia tiene que cada hijo tú haga una carta aparte y la firme y esto me inflexió un montón porque pensé ¿cómo puede ser que ellos son menores de edad? una tenía 11 y la otra 13 porque ellos tienen que afirmar si ellos son menores de edad yo soy responsable claro fui a la presidencia de la estaca fui con toda mi bronca y mi ira y le exigí por que si él no le hiciera la resignación nuestra yo iría a un canal de televisión con un abogado y de esta forma fue que pasó esto fue inicio de julio en 5 de agosto teníamos las cartas de después de la biblioteca hay personas vale hay personas que tardan dos años para tener sus nombres borrados yo en menos de un mes porque los amenacé y los tuve que amenazar no me parecía normal que ellos le exigieran a los hijos menores de edad firmar una carta eso pero les hicieron bueno se bautizaron a los 8 años los 2 los 2 a los 8 ya les han cumplido 8 si 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 porque los míos a los 12 y 14 y si los 2 también firmaron sus propias cartas de de bautizo ¿no? el formulario y todo firmamos los padres y también decía si son menores de edad tenían que aparte de firmar nosotros también ellos firmaban había un sitio donde ellos pusieron su nombre así con vamos pero claro claro yo me dije esta es como una escuela yo decido en que escuela voy a poner en mis hijos y si yo decido que la escuela no está buena yo me saco y le pongo en otra escuela lógico pero la escuela no la puede exigir que mi hijo decida en que escuela estudiar son menores de edad exacto y esto me dejó muy curiosa y yo dije voy a un canal de televisión con un abogado y vamos a ver en esta vez se achicó tanto este presidente de la estaca porque él me había amenazado con una acción disciplinar por una frase en facebook y este mismo presidente de la estaca que sorprendía cuando yo le dije por qué está tardando tanto y él oh que va a ser hermana y yo te ríe de qué le dije lo vi chicarse con un globo que es pinchado se achicó delante mío hasta después me dio pena dije un hombre que parecía tan grande tanta autoridad tanta soberbia se achicó y dijo no tranquila todo se va a solucionar me decía mira tú en el mormonismo también fue un impulso para que no me lo guarde solo para mí sí, sí yo sé que hay mucha gente que descubre que la iglesia no es verdadera pero que sale calladita y se va y nunca más nadie sabe de eso es muy poco la verdad es muy poco la gente que hace eso la verdad sí porque tiene muchas de esas tienen miedo claro de hecho a ver cuéntanos eso sí bueno estaba comprando con mis hijos en un supermercado y resulta que de la nada apareció creo que andaban por ahí no sé no sé si fue coincidencia o si me seguían pero justo porque yo más publicaba cosas yo salí de la iglesia en mayo del año pasado y esto pasó en octubre del año pasado pasaron unos buenos meses sí entonces me amenazaron que si yo siguiera publicando cosas me iba a pasar algo muy malo que me iba a arrepentir de haber publicado estas cosas pero en el momento me dio mucho miedo estaba la la presidente de la sociedad de socorro su hija que es mayor de edad y el obispo juntos en el minor de edad y la hija me insultaba me gritaba mi auto todo rayado mal sí sí y además que un mormón insultando uno piensa que un mormón insultando bueno tiene que ser algo light no o sea tampoco muy pero como eran los insultos nunca me voy a olvidar la ni el ni no hay admiración ¿cómo es que se puede decir? asombro asombro porque escuché palabras de ella que yo no soy no me animo a repetirlas acá en el que no malas palabras expresiones horribles vulgares sí de personas que uno veía solo los domingos en la capilla y todo con aquella carita así de dulce de amorosa nunca me esperaba esto nunca me lo esperaba y de hecho y de hecho después que pasó esto bueno yo salí de aquel lugar y fui a hacer la denuncia en la comisaría lógico al doje y me fui a la casa le puse las compras en el auto y me fui a la comisaría puse la denuncia y después me vine a casa en aquellos días me dio miedo yo empecé a borrar cosas que ya había pintado claro es que te llegan a intimidar si alguien te insulta y te amenaza de esa manera claro te llega a intimidar claro resulta que es una denuncia que no prospera mucho porque claro en un país donde la justicia no trabaja tanto no es tan fuerte vos esperas que casos más graves que tienen más atención y casos como el niño lo tiran allá en un cajón y queda allá de hecho debe estar así debe estar tirado en un cajón si pero eso pasa en muchos países que tienes que ir con el cuchillo clavado ahí para decir que te han agredido o algo porque son sí pero lo importante que yo hice la denuncia exacto yo fui atacada por otras personas y por el nombre de ellas dirección y todo queda precedente muy bien queda todo queda el nombre de todos los involucrados queda el nombre de ellas en una comisaría porque me atacaron a principio me dio un poco de miedo y dije por unos días me voy a tranquilizar un poco después empezó a pasar el miedo y pensé no me van a callar yo hasta grabé mi Dios diciendo a mí no me van a callar me van a tener que matar para callarme porque todo el daño que me hizo mi familia desde que yo ni enterada estaba de que la iglesia era falsa pero esta cosa de sufrir que mi marido no era mi iglesia que no iba a tener que no iba a tener que no iba a tener mis hijos conmigo después de mi vida y todo este drama en mi mente por 15 años yo pienso que no puede y no hago solo por esto lo hago por otras personas que pueden estar pasando por lo mismo y también por personas que me conocen en la iglesia y por ahí vienen los misioneros y van a buscar información que hoy pueden buscar información antes de su bautismo y a estas personas también me refiero yo en mis videos si alguno tiene contacto con los misioneros o con algún miembro de esta iglesia sépanlo que no la dicen la verdad no dicen todo lo que son ocultas es más dicen retorcidas dicen todo manipulado es manipulado sí exacto sí 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 pero tampoco irse contra los misioneros no eso es lo que yo también suelo advertir porque tampoco ellos saben no los mantienen en la ignorancia porque tú no sabías cuando fuiste misionera no sabías nada de eso no entonces tú no eras la que distorsionaba la iglesia tú ya ibas a vender una versión ya distorsionada sin saber cuál era la real sí sí no esto lo digo porque hay gente que quiere volcarse contra los misioneros y no es justo no es justo no es justo pero está muy bien yo fui a la misionera yo mismo fui a la misionera y yo sé cómo funciona tenés una presión tremenda tremenda de toneladas encima de tus espaldas para que vos bautizas bautizas sí o sí de cualquier manera números nosotros tenemos números tantas personas por mes no teníamos un incentivo de enseñar a las personas practicando la vida de ellos para que conozcan a Dios tenemos números de bautismo y en relación a los misioneros obviamente ellas ni saben es más yo puedo afirmar de acuerdo a mi conocimiento yo no soy una investigadora profesional pero de acuerdo con mi conocimiento de 28 años de miembro de la iglesia yo puedo afirmar que 90% de los miembros incluso líderes locales no tienen la menor ni la más pálida idea de lo que es la organización de la iglesia de lo que funciona la iglesia allá en otros países no tienen la menor idea entonces cuando un líder sabe ya es otra cosa pero la mayoría de los líderes no saben los misioneros ni idea tienen los misioneros latinos menos todavía no saben y la mayoría de ellos son empujados a la misión por su familia por sus líderes van a la misión cuando es un varón porque el varón tiene como un mandamiento a esa misión claro es casi como obligación de ellos aunque la iglesia después dice que es un trabajo voluntario que el misionero va para la misión porque él desea claro no 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 allí la palabra voluntario tiene una gama de vamos de interpretaciones que son todas menos la que es real sí porque de voluntario no tiene nada cuando uno trabaja en la iglesia principalmente en la primaria como en mi casa yo trabajo de la iglesia se puede ver como despacito desde los desde los tres años de edad que empiezan a tener clases en la capilla en la iglesia mormón con dibujitos con canciones incentivándolos a todo tipo de doctrina mormón como que José era un profeta desde los tres años de edad les van impulsando su cabecita también los varoncitos van a ser un misionero hay canciones sí 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 la familia está esperando que sea un misionero las otras familias lo van a mirar mal los padres de este joven que no va a la misión que va a tener sufrir en la iglesia cuando no tenés un testimonio cuando sos un varón y no haces una misión cuando sos una mamá y tus hijos se desvían de la iglesia sufrís mucho en la iglesia porque todo esto son cosas que sí o sí son como pasaportes para tu buena estadía dentro de la iglesia dentro de este club que yo solo casi voy con un club sí es que eso es en realidad lo que es sí sí así que bueno bueno Vera es que nos has dado una visión así muy amplia de tu experiencia y muchísimas gracias por contarnos todo esto tu opinión también es muy importante porque bueno y coincido contigo en que esto es aparte de una labor de divulgación también es una labor de prevención no es una labor de prevención muy importante y que estos aportes pues vienen bien a todos no para que se vea la otra cara de la moneda o sea todos necesitamos ver las dos versiones de una cosa como siempre digo con la analogía no solo hay que escuchar a la caperucita roja también hay que escuchar la versión del lobo no para ver qué es lo que pasa no así que bueno yo te voy a invitar al igual que todas las personas que han pasado por esta por este no podemos decir plató de televisión ni nada no por esta por este canal sí por este canal que que están todos cordialmente invitados ya vamos a abrir un espacio de tertulias en los que espero contar contigo también y con todos los que ya han participado para hablar precisamente de cosas específicas no misión poligamia cosas así extender un poco los temas pero sí que me interesaba mucho conocerte a ti como persona no y aparte de tu experiencia y es lo que también el público eh quiere no conocer de quién está detrás de de esa historia cómo es etcétera por eso me me enfoco mucho en que primero nos cuentes la historia ¿no? de la estadía en la iglesia así que nada pues cuento contigo para para futuras ocasiones y te agradezco muchísimo el haber participado esperando esperando estas bendiciones que nunca vienen nunca llegan porque no es que vos cumplís con las cosas y si o si te va a chover bendiciones de todo tipo en tu vida y muchas personas y muchas personas por no recibir esto porque esto no acontece en la vida de ellas simplemente porque no tenían que acontecer la iglesia no tiene ninguna influencia en la vida de nadie no tiene exacto eso es lo que te agradezco también por el trabajo que haces vos en tus canales de facebook de ex mormones todos los canales donde siempre explicas también sobre cuestiones te agradezco mucho aprendí mucho con tus videos y tus tus aclaraciones de lo que pasa en la mente de un mormón ¿no? lo que pasa con nuestra mente de ex mormones porque al mismo tiempo que estamos hablando también tenemos que cicatrizar cosas exacto sacar la toxicidad que nos quedó y sanar la herida que nos quedó de tantos años de carne muchas gracias por todo no no más bien gracias a ti bueno la labor es mutua y nada a seguir adelante y ya nos estaremos viendo en próximos episodios que tenemos muchísimo de lo que hablar y así si nos dan cuerda y más a dos chicas como tú y yo bueno tenemos vamos material para mucho mucho más así que te mando un abrazo y un beso enorme allí hasta Argentina y nos vemos en cualquier momento ok muchas gracias bueno chao chao